Y seguimos con la segunda entrevista de U Noticias, esta vez con Gabriela Uquilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, con quien dialogaremos sobre el trabajo por horas que fue rechazado en la consulta popular por los ecuatorianos y sobre la crisis energética que puede afectar al sector empresarial. Muy buenos días, Gabriela. Le saludo a Valeria Gómez. Valeria, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto acompañarnos. El gusto es nuestro, abogada. Bueno, el domingo 21 de abril fuimos a las urnas, votamos y justamente la pregunta sobre el trabajo por horas fue rechazado por los ecuatorianos. ¿Ecuador pierde al haberse rechazado esta medida, abogada? Bueno, yo creo que efectivamente aquí perdemos todos los ecuatorianos. Cuando hablamos de oportunidades de empleo, hablamos de oportunidades de que más de 5 millones de personas que hoy en día están en capacidad de trabajar y no tienen un empleo formal, puedan entrar a la formalidad y tener derecho a décimos, tener derecho a seguridad social, tener derecho a utilidades y a todo lo... que un trabajador habitual tiene derecho. Entendemos que han habido miedos, temores, resistencia a esta figura, pero frente a tu pregunta en la que me dices, hemos perdido, yo creo que absolutamente hemos perdido, porque era una oportunidad para darle espacio a aquellos que no lo tienen y no para quitarle espacio para aquellos que ya lo tenemos. Justamente usted mencionaba que tal vez hubo un poco de confusión, ¿no, abogada? ¿Por qué cree que la mayoría de los ecuatorianos rechazó esta propuesta? Incluso en redes se leía mucho que esa pregunta era más un beneficio para el empleador que para el empleado. ¿Qué de verdad es eso? Realmente, tal vez también falta de comunicación por parte del gobierno. ¿Cuál fue el factor que determinó este resultado? Bueno, por supuesto que tenemos que imputar responsabilidad al gobierno nacional, que no fue claro en la exposición de este tema. Incluso la ministra de Trabajo en varias declaraciones se contradijo a cuánto iba a ser el valor por hora y cómo se iba a manejar esta figura, que recordemos a nivel constitucional solamente se pone la máxima y luego a nivel de normativa secundaria es donde se va estableciendo los lineamientos o las reglas del juego. Pero también tenemos que tener en claro que la ciudadanía le teme algo que no conoce y lamentablemente el negarnos algo que no conocemos es privarnos de la oportunidad de poder trabajar. Creo que eso es altamente negativo. Y, por supuesto, justamente muchos ecuatorianos, Estados Unidos es el país en el que usualmente es el trabajo por horas, ¿no? Y ellos comparaban la diferencia, ¿no? De que en Estados Unidos varias veces se paga que 12 dólares, 20 dólares la hora y acá la ministra hablaba de 3. Pero justamente ahorita que obviamente no es constitucional el trabajo por horas y es únicamente mensual el trabajo, a veces el empleador no paga siquiera el salario básico. ¿Cómo se iba a controlar que se esté rigiendo a esa base que la ministra mencionaba, que igual variaba de 7 hasta 12 dólares? Bueno, es que la realidad es que juzgar por los malos actores de la sociedad es ampliamente negativo. ¿Hay malos actores de la sociedad? Por supuesto. ¿Hay malos empleadores? Por supuesto. ¿Hay malos empleados? También. ¿Hay malos comerciantes? Sí. ¿Hay buenos comerciantes? También. Bien, entonces, así vamos a encontrar en todas las gamas de las profesiones, las artes, oficios o las actividades en general. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si hay una problemática que no se ha logrado controlar, el problema está en el control, no en la figura. Siempre hay que legislar por los buenos, hay que legislar partiendo del principio de buena fe. Entonces, si yo de pronto soy un comercio que vende tradicionalmente bloqueadores solares, llega la temporada playera, por supuesto, hay una mayor demanda de mis productos. Quiero hacer una activación, quiero vender más, quiero tener más puntos de venta. ¿Por qué no puedo tener empleados por hora? ¿Y por qué no puedo beneficiar a los jóvenes que, por ejemplo, son universitarios y tienen horarios de estudio que no les permite una jornada completa de trabajo, que sí puedan determinar ese número de horas que están libres, que tendrían disponibles para venir a trabajar conmigo en esta temporada playera para vender bloqueadores, o para empacar regalos en la Navidad, o para hacer de call center? Bueno, una serie de actividades, desde lo más básico hasta lo mucho más técnico y profesional, y ahí es donde vamos al valor por hora. No es lo mismo lo que gana un mensajero que lo que gana un técnico en petróleo, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de la hora, tampoco debíamos tener por igual lo que puede hacer una persona de quehaceres generales que lo que puede hacer una persona que tiene una formación profesional específica en una rama de alta sensibilidad. Entonces, por supuesto, la hora siempre va a tener un mínimo. Ese mínimo, cuando la ministra en algún momento habló de más o menos 3.80, era coincidente con los valores que sacábamos nosotros desde los gremios productivos, porque no es otra cosa que el valor mensual, que tiene un salario básico unificado mensual, dividido para las 8 horas hábiles por los 5 días de la semana. Entonces, yo creo que hay que compararnos en las temáticas y hay que compararnos en cuanto a los conceptos, pero no en cuanto a los valores, porque vivimos realidades diferentes. Si esta fuera la realidad de Estados Unidos, entonces tendríamos económicamente completamente otro panorama. Tenemos que acogernos a nuestra realidad y saber que si en el Ecuador el salario básico unificado es de 460 dólares, el valor por hora será proporcional a eso. Que no quiere decir que todo el mundo hubiese ganado ese valor, sino que ese es el punto de partida. Bueno, efectivamente una pérdida, abogada, para Ecuador y sobre todo para la gente que estaba en una situación irregular, los jóvenes y mucha gente de clase media y baja. Cambiando un poco de tema, abogada, bueno, los cortes de energía continúan, ¿no? Y quién sabe realmente cuándo acabarán. ¿El sector empresarial se ha visto perjudicado con estos cortes de energía? A ver, por supuesto. Yo creo que la ciudadanía en general vive una época de oscuridad. Y no hablemos solamente de oscuridad porque no podemos prender la luz, sino en un tema de oscuridad porque se vienen días difíciles en cuanto a la producción, el empleo, la competitividad, el desarrollo, nuestra presencia en el exterior con exportaciones, etc. Entonces, aquí el Ecuador entero pierde porque la energía es un recurso fundamental de la producción. Cuando no tenemos energía, nuestras máquinas no trabajan. Si nuestras máquinas no trabajan, nuestra producción no sale. Si nuestra producción no sale, los ingresos no llegan. Si los ingresos no llegan, ¿con qué le pagamos? No solamente a los trabajadores, sino también al Estado de los impuestos. ¿Y con qué tenemos más recursos para seguir trabajando? Recordemos que la economía y la producción es una rueda que tiene que estar en constante dinámica. Si no hay esa dinámica, por supuesto que tenemos un retroceso y una afectación. Entonces, la verdad es que aquí nos está pasando una factura muy cara. La historia de desaciertos en el plano energético, creo que las autoridades, no las actuales únicamente, sino de muchos años atrás, tienen que hacer un mea culpa y sentirse responsables de esta realidad porque con previsión, con inversión, con repotenciación, hubiésemos podido evitar una crisis de esta naturaleza que efectivamente se ha visto agravada por fenómenos naturales. Pero ya sabemos que hay una crisis climática a nivel mundial. Ya se ha escuchado por muchas temporadas de las crisis en cuanto a los tiempos que tradicionalmente nuestra historia nos decía, ¿no es cierto? Abril, aguas mil y no ha caído una gota de agua. Y esa es la realidad a la que tenemos que acostumbrarnos y la realidad a la que no estamos preparados producto de la falta de inmersión y previsión en el país. Abogada, ¿tenemos un dato aproximado de las pérdidas que va a sufrir el sector, tanto empresarial como el comercial? Yo creo que son incuantificables. Yo llegaría a decir que son incuantificables. Hay unos que hablan de 20 millones, otros hablan de 17 millones, unos hablan diarios, otros hablan mensual. No podría yo decirte al día de hoy, estamos tratando de consolidar de parte de todos los sectores. Pero ¿cómo puede cuantificar cuánto pierde un hotel que simplemente los turistas no llegan? Y entonces no solamente vemos al hotel, vemos lo que podía vender en alimentación, que ya no lo puede vender porque sus productos se dañan, porque no tiene suficiente congelamiento. O vámonos de esta mediana o gran empresa como es un hotel a una tienda de barrio. ¿Cuánto pierde el señor que ya no puede vender helado, el señor que ya no puede vender pollo, el señor que ya no puede tener quesos, porque cuatro horas sin luz, por supuesto que esos productos se le dañan. Entonces prefiere ya ni siquiera venderlos, más allá de los que la semana pasada, por falta de comunicación y previsibilidad, nadie fue tan diligente por parte del Estado de decirle, vamos a cortar la luz jueves y viernes, por lo tanto, no compre helados el miércoles, no compre pollos el miércoles porque se le van a dañar. Entonces yo creo que las pérdidas las vamos a ver un poco al final del mes, pero no es solamente daño emergente, es decir, lo que dejo de vender actualmente, es el lucro cesante, lo que dejo de hacer, todo el futuro que se deja de gestionar. Y todas estas particularidades son lamentables y negativas por la economía de nuestro país. Justamente, abogada, ayer el exministro de Energía, Fernando Salvite Santos, señaló que los cortes de energía pueden durar hasta seis meses. ¿Cuál es el futuro del sector comercial y empresarial si eso realmente así sucede? ¿Cuáles serían también las soluciones o las medidas que puede tomar el sector para no verse afectado realmente tan gravemente? Bueno, aquí lo mejor que podemos manejar es un diálogo directo con el gobierno que lamentablemente no ha tenido canales fluidos de información, pero donde veníamos manejar un canal directo para poder manejar la crisis. La crisis está, no hay quien nos pueda dar luz inmediatamente, solamente el diluvio universal cayendo en la zona de las represas podría sacarnos de esta realidad, lo cual, por lo que dicen las personas conocidas en efectos climáticos, es muy difícil. Entonces, aquí lo único que podemos actuar es con comunicación, con programación y con previsibilidad. Cuando a ti te dicen que te vas a quitar la luz de 10 a 12 y son las 10 y media de la mañana y no te han quitado la luz y de pronto la luz se va a las 11 y no regresa a las 12, si no regresa a la 1, tú estás completamente afectado en tu dinámica porque tú te programas. Entonces, si te dijeron que no vas a tener luz de 10 a 12, tú decidiste que si haces almuerzos, vas a hacer un almuerzo que no necesite luz, vamos a poner el ejemplo, vas a hacer una ensalada de atún, perfecto, pero a la 1 de la tarde vas a tener luz para vender solo a tus comensales. Pero si te cambiaron los horarios y si tuviste luz hasta las 10 y media, pero no tienes luz hasta la 1 y media, entonces, lógicamente, tu expectativa de poder vender ya con luz lo que preparaste sin energía eléctrica, no se logra cumplir. Tenemos que ponernos desde los ejemplos más sencillos para entender cómo esto afecta a la gran dinámica productiva del país. Claro que justamente lo que está sucediendo, cada día vemos que CNEL publica horarios que son totalmente diferentes al día anterior y esto efectivamente perjudica realmente a todos los ecuatorianos. Abogada, para terminar, quería abordar el tema del IVA, ya que la próxima semana se cumple un mes desde que el gobierno subió el IVA al 15% y quería saber qué impacto ha tenido el sector empresarial, perdón, qué impacto ha tenido el IVA en el sector empresarial. Bueno, hemos visto una disminución de ventas, podemos decir que se han unido varios factores, la falta de energía, el tema de las elecciones, seguridad, un poco volver a sentir la inseguridad con la muerte de los alcaldes que se dio lamentablemente, pero sin duda hacer las cosas más caras hace que la gente las compre menos. Entonces aquí tenemos un 3% más en todos los bienes que estaban sujetos al pago de IVA y por supuesto esto también ha afectado en esa dinámica de ventas. A final de mes vamos a tener un número claro e identificable de cuánto se vendió en abril del 2023 frente a abril del 2024. Independientemente de todos los factores que juegan en esta gran ensalada, yo creo que uno de los grandes detonantes de la disminución de ventas va a haber sido el aumento del IVA. Bueno, muchas gracias abogada por haberla tenido en este espacio, esperamos tenerla en una próxima ocasión. A las órdenes y un gusto inmenso. Estuvimos con Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, con quien dialogamos sobre la pregunta de trabajo por horas y la crisis energética que afecta a todos los ecuatorianos.